Solamente a toda la gente, a todos los hombres de este país quiere saber la respuesta a la pregunta que le dio a entrar con la persona, Domelia Moreno. Domelia Moreno, ¿se acuerda cuándo y cómo fue su primer beso? Yo pensaba, creo que fue a los 13 años. ¿Cómo que creó? Sí, fue a los 13 años creo, pero así esos besitos no es tope, no es muah, así es muah. ¿Con? No, así esos besos, besos, así. ¿Nombre, nombre y apellido? No, no recuerdo, la verdad es que no. ¿Cómo no te vas a acordar? Seguramente fue con el chico que me gustaba de mi colegio, qué sé yo. ¿Pero te acordás cómo fue, pero no te acordás con quién? Claro, me acuerdo así, muah, y yo no sabía besar, pero ya de primer tope. ¿Pero ya sabe besar ahora Pamela? Sí. ¿Te acuerdas? Ya sé, ya sé, ¿y vos te acordás cómo fue tu primer beso? Pero claro que sí, yo estaba en kinder cuando tendría 5 añitos, así le encuentras todo un momento. ¿Cómo en kinder? ¡Qué bravado! ¿Y dónde está tu mamá? Quiero que escuche esto. Mami, vos sos la única mujer. No, mentira. No, fue a mí, fue en kinder. Pero a todo esto, dentro de la Red 1, el programa Pura Vida, hablaron de eso. Y también querés conocer el primer beso de ellos. ¡Vamos! Que tenga velocidades. A mí me encanta que empiece como que suavecito y de momento el ataque de Pilar se haya dentro. ¿Qué dice usted? O sea, yo me acuerdo que la primera vez que yo besé así con pasión, me acuerdo, ahí ellos se han tomado, yo tenía como algunos 14 o 15 años, estaba viviendo clase de modelaje, y luego el ma, con el instructor, le pasa el disco, una cosa que me dice, tú voy a besar como los ángeles. Pero suro, nunca, yo llevo 40 años, nunca se me ha olvidado, que fue como tan mágico ese primer beso. Y era como que... ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! No, pero que empezás lento y se va volviendo un poquito más intenso, pero así, con esa pasión, pero lento. ¡Exacto! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Sí, Dios mío, Dios mío. A veces cuando vos nos hagas tu primer beso, y no sabes cómo es besar, que me sucedió a mí también a los 16 años, que yo me... ¡Ay, Dios mío! 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 Por ejemplo, en mi experiencia, yo a los 12 por cumplir 13, un poco precoces, pero no era de... Esa es actitud, y me gusta, porque no fui dentro de las precoces, ojo. Pero eran otros tiempos, digo yo, no eran ahora como a los 16, uno ya realmente se besa y ¡guau! pero yo a los 13 y no sabía hacer... ¡Ah, tira! ¡No! ¿Me mandaron a practicar? Me mandaron a... No, ¿cómo lo sabías? Me mandaron a practicar. ¡No es una naranja! Y de verdad, un consejo de hacer egoísmo con la productora Agarren una naranjita y practicen. Hay que practicar. ¿Por qué entiendes? Porque son músculos. Porque estáis muy despistados. No estáis bien. No estáis bien.